Meghan Markle se quejó de que la familia real no le pagaba por trabajar. La duquesa de Sussex no estaba nada contenta de que la familia real no le diera dinero. Parece que Meghan Markle no fue feliz cuando formó parte activa de la familia real, y menos lo era si no recibió dinero a cambio. Una fuente cercana reveló que la duquesa de Sussex se quejaba de que no le pagaban por trabajar, situación que la hacía sentir insatisfecha. Dicha confesión surge después de que se supo que el rey Carlos III desea que Meghan y Harry se reintegren de lleno a la realeza británica. Meghan dio a conocer un poco de lo que fue su experiencia en la familia real cuando ofreció aquella polémica entrevista a Oprah Winfrey, sin embargo, en esa ocasión solo abordó ciertos temas, dejando la duda de cómo era trabajar para ellos. No obstante, con el paso de los años, se han dado a conocer ciertos detalles que revelan que laborar ahí no es precisamente un sueño. Las quejas de Meghan Markle se dieron en un viaje que hizo con su esposo Harry a Australia, Tonga, Fiji y Nueva Zelanda en 2018, durante la visita real a dichos países. Recorrido que duró 16 días, la popular pareja asistió a cerca de 76 compromisos, en los cuales saludaron a las multitudes y convivieron con ellos. Un libro escrito por el corresponsal real de The Times, Valentín Eló, afirmó que Meghan disfrutó de la atención que recibió, pero no entendió el sentido de los paseos reales, estrechando la mano de innumerables extraños. Una fuente anónima que formó parte de su personal en aquel entonces dijo que escuchó a Meghan decir, No puedo creer que no me paguen por esto, haciendo alusión a la gran cantidad de cosas que hacían en el día sin recibir un solo centavo a cambio. Además de quejarse por no percibir absolutamente nada de esos eventos reales, La duquesa de Sussex también se molestaba porque a las giras no la dejaban llevar a personas de su confianza, sino que tenía que recurrir a las del Palacio de Buckingham, un personal preparado para este tipo de acontecimientos. La misma fuente reveló a Valentín Eló que Meghan estaba desconcertada por el entusiasmo de los fanáticos reales. En su visita a Australia, el informante reveló que la reacción que tuvo al ver a los fanáticos esperando afuera de la ópera de Sydney. ¿Qué están haciendo todos aquí? Es una tontería, dijo la duquesa de Sussex. Inmediatamente, las personas que estaban a su alrededor le contestaron, Están aquí porque admiran y apoyan a un monarca y una institución que representas. Es un hecho, frente a las cámaras, Meghan parecía disfrutar de los viajes reales y de la oportunidad de conocer personas de todo el mundo. Pero detrás, una vez que se terminaba el espectáculo, se quejaba de que no le pagaban. ¿Cuánto ganaban los duques de Sussex? Meghan Markle y el príncipe Harry recibían dinero del entonces príncipe de Gales, Carlos. Entre los años 2018 y 2019 esta financiación fue de poco más de 6.5 millones de dólares, de acuerdo con información de la BBC. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.